Bienvenidos a todos al Museo de Parish Art. The Land Claim es una exposición que consta de pinturas, piezas sonoras, fotografías y materiales de archivo de nueva creación. The Land Claim gira en torno a las experiencias pasadas y presentes de las comunidades de color en el East End de Long Island. Tomashi Jackson es una artista multimedia que investiga sobre la privación de derechos y el desplazamiento de las personas de color a lo largo de la historia en la actualidad. Su práctica basada en la investigación en lugares locales ignora las historias de las comunidades marginadas. Nacida en Texas, Tomashi Jackson creció en el sur de Los Ángeles y ahora divide su tiempo entre la ciudad de Nueva York y Cambridge, Massachusetts, donde ella trabaja como profesora visitante de arte, cine y estudios visuales en la Universidad de Harvard. Cuando Corinne Ernie, conservadora sermión de ArtsReach y proyectos especiales del Museo Parish invitó a Jackson a presentar una exposición en el museo, la artista comenzó pregunta, ¿Qué está pasando entre las comunidades de color de los Hamptons? Y así empezó. Jackson visitó por primera vez los Hamptons en enero de 2020 y se reunió con miembros de las comunidades Shinnecock, negra y latina. Jackson trabajó con la conservadora de Parish Art Museum Lauren Ruiz, la artista y educadora Martha Schnee y el investigador Kay Anthony Jones para procesar las entrevistas y las fotografías de archivos proporcionadas por familias, sociedades históricas, bibliotecas y fuentes de información. Al realizar las entrevistas, el equipo empezó a conocer las dificultades de los miembros de la comunidad. Temas como la vivienda, el transporte, los medios de vida, la migración y la agricultura. En colaboración con el artista sonoro Michael J. Schumacher, la exposición The Land Claim se abre con una pieza de audio de las conversaciones entre Tomashi Jackson y los miembros de la comunidad. La instalación sonora se encuentra cerca del vestíbulo exterior del museo, dando la bienvenida a los visitantes con las voces de los entrevistados que comparten sus dificultades, recuerdos y triunfos en el East End. De las entrevistas, tres temas que son fundamentales para el proyecto. Las experiencias del trabajo. La importancia y naturaleza sagrada de la tierra. El papel integral de las mujeres en la vida familiar. Jackson procesó estos temas descubiertos a través de su investigación y los incorporó a sus cuadros. El cuadro Three Sisters aborda la importancia del matriarcado en estas comunidades, un tema recurrente durante las conversaciones de Jackson. Por ejemplo, uno de los entrevistados, Richard Uni Winfield, enlace comunitario y entretenido de atletismo en el Distrito Escolar de Southampton durante 35 años, habló sobre la historia de la migración de su familia. En el vestíbulo también, la obra Vessels of Light, una composición fotográfica que consta de tres fotografías ampliadas, aportadas por los entrevistados de Tomashi Jackson. Se trata de una imagen de niños Shinnecock vestidos de gala y reunidos en los torrenos de Pow Wow en 1993, facilitada por Jeremy Dennis. Una imagen de mujeres descendientes de una familia de agricultores migrantes negros de Southampton, facilitada por Uni Winfield. Y juntos, una fotografía de Steven Molina Contreras, que muestra una imagen de una familia inmigrante de El Salvador en un estrecho abrazo. Todos ellos representan momentos familiares vividos en las tres comunidades con las que Jackson trabajó más. En mayo de 2021, Tomashi comenzó en residencia como Inga Marin Otto Fellow en el Watermill Center, donde pintó las siete obras, la instalación de cristal del vestíbulo, y junto con su equipo de investigación continuó trabajando en su manuscrito, que es la colección de entrevistas y imágenes de archivo. Para Jackson, la investigación es un componente crucial de la exposición. La información, las conversaciones compartidas y las fotografías engloban la obra y construyen la base de sus pinturas. Tomashi Jackson se considera una pintora abstracta. Como puede verse en sus obras, su proceso incluye la preparación del lienzo, la creación de un terreno de formas gemétricas y gestos abstractos, la proyección de imágenes en líneas de medio tono y la pintura a mano sobre el lienzo. Las pinturas también incluyen material de origen local como bolsas de patatas, polvo de wampum de un artesano Shinnecock y tierras cercanas. Luego, superpone las imágenes pintadas con tiras de vinilo transparentes que llevan imágenes impresas, creando una juxtaposición de imágenes y historias. Los marcos de madera de las obras fabricadas por Rubén Valencia recuerdan a los todos de las fachadas. Las composiciones limánicas reflejan la investigación de Jackson, como el carácter sagrado de la tierra, las experiencias generacionales del trabajo y el papel integral de las mujeres en la vida familiar. Jackson puso nombre a la exposición The Land Claim tras una conversación que mantuvo con uno de los miembros de la Nación India Shinnecock, Kelly Dennis, una abogada involucrada en las disputas de tierras, en curso que le ayudó a entender que la historia de los Hamptons está directamente relacionada con la expropiación de tierras. La exposición ofrece información sobre muchos relatos desconocidos de esta tierra, incluida el terreno sobre el que se asienta el Parasharp Museum. Habla del movimiento de la Nación Shinnecock para recuperar las tierras robadas. La sala de estudio invita a los visitantes a explorar el proceso de creación artística de Jackson. En la pared sur de esta galería se exhiben notas y retratos ampliados dibujados por la artista Martha Schnee, quien compuso retratos de los entrevistados, donde anotó citas de cada entrevistado mientras hablaban. Entre las entrevistadas estaba Minerva Pérez, directora de OLA, organización latinoamericana de Eastern Long Island. Esta abogada por la protección y la celebración de la comunidad latina regional, y habla sobre cómo está ayudando a mejorar el condado de Suffolk, pidiendo más transporte, asegurándose de que las personas tengan alimentos y puedan cubrir sus necesidades durante la pandemia. Otro colaborado es Steven Molina Contreras, un artista nacido en El Salvador y criado aquí en Long Island. Su trabajo se centra en las familias inmigrantes que reclaman su tierra. Habla del papel que su madre desempeña en su vida con sus ejemplos de fuerza cuando se enfrenta a la adversidad y cómo las mujeres empoderadas de su vida son los que le han motivado. En la pared este de esta galería se exhiben fotografías de archivos facilitadas por familias, sociedades históricas, bibliotecas y fuentes de información, muchas de las cuales son claramente visibles en las pinturas de Jackson. Son un testimonio de historias pasadas y presentes y representan a migrantes negros y latinos que trabajan en plantaciones de papas, miembros de la nación india Shinnecock que protegen la tierra sagrada, recuerdos de personas enclavizadas en Sylvester Manor en Shelter Island y reuniones familiares íntimas. En la pared norte de la galería se invita a todos los visitantes del museo a participar en el proyecto compartiendo imágenes, historias y dibujos de sus reflexiones sobre el proyecto o de sus conexiones personales con la tierra, el trabajo y el Istent. Le invitamos a leer los materiales y reflexionar sobre sus experiencias en la mesa de estudio. Disfruta de la exhibición. Soy Griselle Baltasar. flesh de la tierra de su Actsor, ài particular. Refuñe whoa. A deer congi fermentación. Haz entra la misma incómoda, lo que va a ser muy procure". Gracias por ver el video